Lo que van a ver a continuación es una cola en la farmacia Las Cruces en Altamira, Santiago de Cuba de personas desesperadas por adquirir algunas medicinas. Las Cruces en Altamira Las Cruces en Altamira se repiten constantemente por todo el país en farmacias. Personas muy necesitadas de medicinas hacen estas colas con la esperanza de conseguir, de adquirir el medicamento que necesitan y la mayoría regresan a su casa después de mucho tiempo en estas complicadas colas sin la medicina que buscan. Sin el medicamento que necesitan. No hay dipirona, no hay nada. A mí lo que me da gracia, a mí, es que a las 5 personas se acabe el medicamento. A las 5. 5, 6, 6 personas, 7, 8, ¿se acabó? Ya, oye. ¡Vamos! En medio de la escasez de medicinas en farmacias y hospitales, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, gracias al apoyo de cubanos exiliados y algunos amigos extranjeros, continúa dando atención médica y entregando las medicinas necesarias a personas enfermas, a personas muy necesitadas de ciertos y determinados medicamentos que el Estado totalitario no les permite adquirir. Mira, Melba casi que me ha salvado el pie ahora. ¿Y eso se lo cobran? No, tampoco. Mira, me ha regalado mi venta, gasa, que no hay. Ellos siempre dicen en el policlínico donde quiera aquí que no hay gasa. Mira, a Melba le regaló como cinco bulbos de amoxicilina y mira, se le curó enseguida. ¿Y él? Porque íbamos donde quiera y no había nada para el oído. Nada.